Entonces evitamos comer grasas, comidas fuertes, intentar comer cada día más saludable. Comemos productos de la zona, que es muy importante, porque es cuando más comodidad para nosotros. Buscamos mucho la temporalidad, porque eso va a ser súper importante, porque es cuando mejor nutricionalmente, sabor y gastronómicamente y precio lo vamos a encontrar, los productos de temporada. No tenemos nunca que olvidarnos cuál es la temporalidad y nada de investigar con productos de otras temporadas. ¿De acuerdo? Y ganamos en nutrición, en salud y en economía. Luego es importante que la cocina no sea monótona. Divertirnos, jugar, formas, presentaciones, para que la comida al paciente sea cada día más atractiva y que él encuentre un aliciente por comer, que es muy importante la alimentación, para recuperarse. Entonces ayudemos con juegos de colores, texturas, presentaciones, darles formas, alturas, para que todo lo que sea en esta diversidad, el cliente lo va a apreciar, el enfermo lo vais a valorar y sea una manera mucho más atractiva y que él esté deseando llegar a la mesa.